...tanto para nosotros... ...que susurró mi nombre... ...fue la primera mano... ...que rozó mi piel... ...recibí su ternura... ...alestado en su vientre... ...sabía que me amaban... ...desde nacer... ...con esperanza y paciencia... ...cuidaba mis pasos... ...y de poder ser ella... ...para ser para mí... ...y dolor se calmaba... ...si estaba en sus brazos... ...me abrigaba en su pecho... ...y me hacía dormir... ...y ahora que ha pasado el tiempo... ...y que he vivido tantas... ...que puedo entender... ...que he tenido mil amores... ...y nada... ...compara con esa mujer... ...amor de madre... ...que no guarda record... ...que no olvida... ...que daría su alma... ...y su vida... ...sin duda ninguna... ...tan solo por mí... ...amor de madre... ...el que no sufres... ...y me ves sufriendo... ...el que sabe lo que estoy sintiendo... ...el más puro que pueda existir... ...hoy quiero que escuches algo... ...que quiero decir... ...que mi grande es para ti... ...me veo cansada... ...tal vez por dos años... ...bueno de ver... ...en tus ojos... ...que han crecido en amor... ...si algo malo... ...no falta pegarme... ...y ahora que soy la niña... ...que nunca creció... ...y ahora que ha pasado el tiempo... ...y que he vivido tantos... ...que puedo entender... ...que he tenido mil amores... ...y nada... ...compara con esa mujer... ...amor de madre... ...en la puerta mejor... ...que no olvida... ...que daría su alma... ...y su vida... ...sin duda ninguna... ...canzada por mí... ...amor de madre... ...se te sorprende... ...y me ves sufriendo... ...el que sabe lo que estoy sintiendo... ...el más puro que pueda existir... ...hoy quiero que escuches algo... ...que quiero decir... ...que mi canto es para ti... ...es algo que quiero decir... ...que mi canto es para ti... 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 ...tú... Gracias.